¡Suscríbete al canal! 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 Chupando también un gran saludo, compás. Y un saludo a las mujeres solteras, sin compromiso, y con cinco hijos. Saludamos también esta noche al gorreado, aquí lo estoy viendo. Que levante la mano al gorreado, por favor. El que se ríe se alumbra solo. Y le dice, vos sois, vos sois, vos sois, vos sois. A lo menos México, compitas, este va dedicado con cariño al de las botas negras, compadre. Y arrancando por ahí afuera. ¿Qué les hace, compadre? A lo menos México. No te parás de la botas negras. No te parás de la botas negras. Hasta mi casa Una sombra vive en la pate De la temblada Que en la oscuridad yo pregunto ¿Por qué danza? Algo se oía La mayor Yo solo pude ver Un par de botas de veras Algo se oía Entre la tierra Yo solo pude ver Un par de botas de veras Y como un rayo se ha dejado El de la monta entera Un par de botas de veras ¡Ey! Y como se ha venido, se ha venido, es que la muerte será Ninguna duda me quedó, hasta la puerta abierta Tu boca repitada, a media luz la soma, nos tocó hacer la barra Y tu falta rojada, todo se delataba Jamás pudo ocultar, que con él me engañaba Fue tanto mi coraje, antes de proceder De un día pisafiana, estaba la mujer Que falsa intención era, hecho de conocer A la puerta negra ¿Cómo suele estar colgando? ¡Ay! Cuando estás bailando, en tu casa está la puerta negra Y no es chiste Cuando tú sales a trabajar temprano Y de la puerta negra llega a tu casa Y no es chiste ¡Ay! 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 Y como rayos se ha venido, el de la boca alegra Ninguna duda me quedó, hasta la puerta abierta Tu boca repitada, a media luz la soma, nos tocó hacer la barra Y tu falta rojada, a noche de la cama Jamás pudo ocultar, que con él me engañaba ¡Ay! Cacando mi revolver, le radiante sequé Y le pegó unos plazos, del ángel de victuela Después desde el que en la calle, hasta que lo encontré ¿Y qué ha ido con poder hijo? Pues me fui a tomar unos tequiles con los rancheros de vejilla y ahí a donde compadre, al Quitapena con el de Botanera o no fue mañastero tampoco, al frente no fue mañastero no, salen por acá por los Matagüía me equivoqué, mejor no estoy confundido sigamos nomás compadre capaz que algunos anden cachando la cuestión un chiste sigan con mi hombre a gozar, a gozar baila, 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 baila baila, baila, baila y con las palmas arriba las palmas arriba las palmas arriba las palmas arriba las palmas sigan conlluco baila, baila, baila arriba las palmas las palmas arriba las palmas pues revenues sigan conlluco baila, 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 baila sigan conlluco �pes ¡¡到 abajo! i Vengo y tío al cielo, que nos juntamos ante el altar lo que prometimos Con la bendición, que al pasar los años es tu pecado de toda la vida Si no me dejarás, oiga, me esperan, me digan que he metido al río, me corto la espera No soporta mi vida, me desean que cariño, me encontró tu amor, como ven el rey, me doy un río Si no me dejarás, oiga, me digan que he metido al río, me corto la espera No soporta mi vida, me desean que cariño, me encontró tu amor, como ven el rey, me doy un río No soporta mi vida, me desean que cariño, me corto la espera No soporta mi vida, me desean que cariño, me corto la espera ¡Vamos! 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 Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba E-U-E-U-E-U, decía E-U-E-U-A E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U Guasame en el baño, Guasame en la ducha, Guasame en la cama, Guasame en el living, Guasame en el baño, Guasame en la ducha, Guasame en la cama, Guasame en la puerta de la once, Guasame en la puerta de la once, suelta, suelta el Guasame, suelta 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 Guas Y así que la cumbia, voy a bailar, voy a bailar, ¿y cómo dice esta cumbia, compañero? ¿Cómo dice? Loca, 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 te volviste loco disparado y son de mí. En el año pasado, todos tus años se desinumeraba. Encontre la emoción, consigue el sentimiento. ¿Cómo dice? Loca, 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 te volviste loco disparado y son de mí. En el año pasado, todos tus años se desinumeraba. Encontre la emoción, consigue el sentimiento. Y buena suerte del amor, y buena suerte del fuego. Si a la vida estoy viviendo, venía en la vida. ¿Cómo dice la cumbia? Y ahora, cuando se abrió. Y buena suerte del amor, y buena suerte del fuego. Si a la vida lo que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay. Y el tiempo, devuelvo la gracia. Y con las palmas arriba, sigue las palmas arriba. Sigue las palmas arriba. Y con las palmas arriba, la cumbia, la cumbia, la cumbia. El grito de las solteras, el grito de las solteras. No hay solteras, no hay solteras. El grito de los solteros, el grito de los solteros. Y como dice la cumbia. Mucha, 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 la peleta. Ponete al pelo, vamos a misa. 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 ¡Gracias! 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 Mientras dormías cantaba Un día para dormirse Mientras dormías cantaba Un día para dormirse ¡Digo las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Y cómo dice! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, oye! ¡Inice! ¡Eso es, compadre! Ahora sí lo arrancamos, ahora la vieja, inice así. Fue un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Enfeinaba detrás de la barra el único bar que vimos abierto. En su memoria viví, apedrada, contra los cristales. Sé que no lo soñé, pero estaba en interna, estaba en los municipales. Vino al hotel y nos besamos en cada parola. Fue un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!